Para todos los amantes de los kaijus o titanes, especialmente a los seguidores de Godzilla, les presento la segunda parte de los mejores libros y cómics de Godzilla. En esta ocasión les hablaré de los cómics. La primera parte sobre los libros de Godzilla se pueden encontrar en el canal de Luis, el bibliotecario, cuyo enlace se encuentra en la descripción de este video. Espero que lo disfruten y ahora sí vamos a empezar con el video porque me estoy tardando bastante XD. Antes de empezar con el video, vamos a hablar de quién es Godzilla. Y sí, sí que vamos a hacer otra presentación que va a durar mucho, pero por favor, esperen un momento más. Como todos sabemos, Godzilla es un monstruo japonés ficticio que protagonizó numerosas películas y se ha convertido en uno de los personajes cinematográficos más famosos y populares. Apareció en la pantalla grande por primera vez en 1954 en la película Gojira producida por los estudios Toho y desde entonces, paralelo a su éxito cinematográfico, se han escrito numerosas obras escritas que se desarrollan en sus aventuras como las que mostraremos a continuación. Y no se preocupen porque ya no habrán más presentaciones, así que ahora sí, ya de verdad empecemos con el video. En el puesto número 5 voy a poner a 2 en el mismo puesto. Ya os he hablado de Godzilla o Minion y Godzilla Awakening. O sea, el cómic más reciente de Godzilla y el primer cómic hecho por Legendary de Godzilla. Y sí, me faltó el otro que es Godzilla... Sí, me faltó el otro que es Godzilla Aftershock, pero... Pero tristemente no me alcanzó el espacio para ponerlo en este video. Así que bueno, empecemos con Godzilla o Minion. Godzilla o Minion es una historia única que continúa después de los eventos de la película Godzilla King of the Monsters donde los titanes se levantaron y el reinado de Godzilla comenzó. Como se cuenta en su totalidad desde el punto de vista de Godzilla. La novela gráfica brinda nuevos conocimientos sobre el rey de los monstruos, sus hábitats, antiguas rivalidades, desafíos y encuentros con nuevos titanes a medida que se pone a prueba su nueva era de dominio. Se avecina una próxima confrontación con otro rey y ahora pasemos con Godzilla Awakening. Y Godzilla Awakening trata que es una novela gráfica de cómics de Legendary, como dije antes, y una parecuela de Godzilla de Legendary Pictures. O sea, la película de Godzilla de 2014 fue lanzada el 7 de mayo de 2004 en los albores de la era atómica. La humanidad despierta formas de vida más allá de la imaginación, desatando fuerzas monumentales de la naturaleza. Esta explosiva aventura más grande que la vida es la manera perfecta para que los aficionados experimenten el nuevo Godzilla antes de verla en los cines. En el puesto número 4 voy a hablar de un cómic que seguramente ya lo... ya sabías que existía, seguramente ya lo habrás visto en otros videos y estoy hablando de Godzilla vs. Los Avengers. Y por si no me haces encontrar este cómic, también me había dado cuenta que también me había dado cuenta que existía un cómic que no sabía que existía que se llamaba Godzilla vs. Power Rangers, pero bueno, esta cosa es Godzilla vs. Los Avengers. Al final de su viaje a través de Estados Unidos, Godzilla habrá llegado hasta la ciudad de Nueva York y luchado no sólo contra otros monstruos, porque sí, en el cómic también lucha contra otros monstruos gigantes, sino también contra quiénes, quién de los superhéroes incluidos, los cuatro fantásticos, los miembros, clave de los Vengadores Thor, Iron Man, Vision, Hello... y Hello Jacket. y Wasp antes de regresar al mar. En el puesto número 3 también voy a incluir a dos cómics en el mismo puesto. Y estoy hablando de Godzilla Rules of the Earth y su precuela, o sea, lo que sucede antes del cómic de Godzilla Rules of the Earth, o sea, Godzilla Kingdom of Monsters. Pero aunque Godzilla Rules of the Earth pase después, pues igual primero vamos a hablar de Godzilla Rules of the Earth. Es una serie de cómic de IDW Publishing que se desarrolló entre junio de 2013 y junio de 2015, con 25 números. Actualmente es el cómic de Godzilla de mayor duración en la historia de la franquicia, un poco más largo que Godzilla de Marvel, sí, literalmente Godzilla de Marvel es el segundo cómic es el segundo cómic de Godzilla con más números de toda la historia. La serie fue escrita por Chris Murray, quien previamente había escrito Godzilla Legends Hashtag 4, que sí, te tomé un spoiler, porque seguramente de este libro también lo hablaremos, porque de este libro también hablaremos, pero no les diré en cuál puesto. Hashtag 4, con arte de Matt Frank y Jeff Zornow y colores de Priscila Teramontano. Y ahora pasemos con su precuela, que primero hablamos de la secuela, pero ahora y recién vamos a hablar de la precuela, o sea, lo que sucedió antes, Godzilla Kingdom of Monsters. Y Godzilla Kingdom of Monsters trata de que Godzilla, Rodan y Anguirus continúan con su devastación y los medios de comunicación de todo el mundo comienzan a intervenir mientras la gente de todo el mundo sufre. Las celebridades se unen para salvar a los monstruos del contraataque humano y el presidente es criticado por ser suave con los monstruos, mientras tanto un misterio huevo gigante llega a la costa de Francia y qué pasa con esas espeluznantes niñas gemelas. En el puesto número 2 está también un cómic que igual que el de Godzilla vs. Ayer seguramente ya sabías que existía o seguramente lo viste en otro video y si es hablando de Godzilla in Hell o Godzilla en el infierno en español. Godzilla se encuentra con su mayor adversario de todos los tiempos. Las torturas imposibles del infierno, cada número de esta miniserie especial verá a Godzilla entrar en un nuevo nivel del inframundo para luchar contra lo imposible por una variedad de los mejores escritores y artistas de la actualidad. Y terminamos este video con un cómic que ya cuando hablamos de Godzilla Rears of the Earth ya les había dicho cuál era y si es Godzilla Legends. Estas historias se entran en las mentes Dangiru, Rodan, Titanosaurus, Hedora y Kumonga para dar vida al universo de Toho. Sí, literalmente el cómic que en español se llama Godzilla Legends ya que nos contarán cómo los Kaijus crearán historias para así poder hacer las películas de Toho. Y bueno, en este video ya vimos ya vimos los mejores cómics de Godzilla pero en el canal de Luis el Bibliotecario encontrarás los mejores libros de Godzilla si éste es los mejores libros de Godzilla cuyo enlace lo podrán ver en la descripción de este video. Y por cierto, también si quieren saber cuál es mi cómic favorito de Godzilla obviamente para mí siempre será y siempre será el cómic de Godzilla Rears of the Earth. Amigos, este cómic es una fumada. Amigos, este cómic es una fumada. Este cómic es muy bueno. La verdad, también me ha gustado el cómic y según yo el cómic de Godzilla Rears of the Earth siempre será mi cómic favorito de Godzilla. ¡Suscríbete al canal!